¡Ahora sí llegó la bombón! ¡Levántate cuerpo vago para todas las muchachas! ¡Las peladitas! ¡Las muchachonas de 40! ¡Y ya saben! ¡Que se levanten de esa cama! ¡Porque las únicas que ganan plata en la cama son las putas! ¡Arriba mujeres a levantarse! ¡Ya que pues characocioso! ¡Y si la que no se levanta, se la manda a Balcazar! ¡Para que por el culo las haga cagar! ¡Ahí las que lo ven! ¡Vaya cuerpo vago para characocioso! ¡Levanten! ¡Muevan ese culo! ¡Dale! 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 ¡Dia puta! ¡Arriba!